Bueno, buenas tardes ya a todos. Estamos felices de que nos acompañan hoy día y agradecidos de poder compartir con ustedes algunos de los temas en los que hemos estado trabajando con Pablo en Aptus. Pablo es especialista en matemática, yo soy psicóloga ocasional y hacemos una pareja muy dispareja. Somos la representación de lo que pasa en el aula, porque Pablo es una persona muy experta, entonces cuando yo le corrijo sus pruebas y me equivoco, Pablo colapsa, como, ¿por qué? Y yo, obvio que ¿por qué me equivoqué? Sí, es evidente para mí. Y tenemos muchas discusiones respecto a los errores. Y es un tema que nos ha interesado mucho, así que les vamos a contar un poco lo que hemos estado trabajando hoy día. ¿Qué tenemos preparado? Vamos a hablar de tres ideas centrales. En la primera parte vamos a mostrarles algunos conceptos relacionados con la importancia de los errores y la relación que esto tiene con el proceso de aprendizaje. Luego, en una segunda parte, vamos a profundizar un poquito en la importancia que tiene la evaluación para poder detectar esos errores. Y finalmente, ojalá alcancemos a llegar a todo, vamos a compartir con ustedes tres principios fundamentales de considerar en el aula y que están a la base de cualquiera sea la estrategia que ustedes utilizan para trabajar con estos errores con sus estudiantes. Entonces, vamos a partir de inmediato con esta frase, que es una frase que solemos escuchar mucho en los colegios. Nosotros al menos la decimos bastante, y la escuchamos bastante. Que es, los errores son oportunidades de aprendizaje. Entonces, les quiero pedir a las personas que estén de acuerdo con esta frase que levanten el dedo pulgar hacia arriba. Y quienes no estén de acuerdo, que lo levanten hacia abajo. Estamos todos de acuerdo. Cosa que es rara, que algo en la vida uno esté de acuerdo. Nos pasa. A nosotros no nos pasa. Qué bueno que a ustedes sí les pase. Bueno, vamos a preguntarles a dos personas, no voluntarias, que nos digan por qué están de acuerdo. Entonces, Pablo, ¿va a escoger a alguien de ese lado? Tiene que ser cerca, porque es importante que el micrófono... Sí, que no veo los nombres, pero esto es más viejito. Evelyn. ¿Quién es Evelyn? No veo. Se me imaginé el nombre. No hay Evelyn. Ah, igual es un nombre poco común. Poco común. Ya, Marcela. ¿Hay una Marcela acá? Yo creo que sí. ¿Sí o no? Sí. Marcela. Marcela, ¿por qué estás de acuerdo? Bueno, porque... Primero, cuando uno va a tratar de aclarar, uno va a ser solo para él, sino para liberar a todos. Y segundo, porque permite determinar también todo este error conceptual que puede permitir reenseñar este concepto para que muchos otros lo puedan aprender. Buenísimo. 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 Muchas gracias. ¿Aquí usted? Aquí, al lado, el compañero. Sí. ¿Por qué estás de acuerdo? No puedo estar más de acuerdo con... Sobre todo esa parte final, que es una asignatura muy dura, muy difícil. Efectivamente, las dos ideas que ustedes nos han dado son parte de la razón por la cual abordar los errores es tan importante. En primer lugar, tienen un sentido muy, muy potente para nuestros estudiantes en términos de ser especies de señales que nos indican en qué espacios, momentos, conceptos estamos teniendo dificultades. Y es en ese minuto donde el profesor es clave, ¿cierto? En esto que tú nos comentabas, de que necesitamos de alguien para poder continuar. Pero también es una tremenda oportunidad de aprendizaje, no solo para el que comete el error, sino que para todo el curso, como tú lo decías, pero también para los profesores y para nosotros. ¿En qué sentido? Cuando nosotros analizamos los errores de nuestros alumnos, lo que estamos haciendo es recordar cómo se aprende. Porque ustedes son expertos en su disciplina como Pablo, que opera automáticamente y eficientemente en todos los contextos y niveles en sus pruebas. Y yo, que soy más, como dijo la presentadora, naive, porque no dijo naive, una estudiante más naive, me equivoco constantemente. Pero cuando nosotros analizamos el por qué me equivoco, Pablo recuerda que él también, probablemente, cuando aprendió, se equivocaba en cosas similares. Y al tener eso presente, el cómo se aprende, podemos siempre enseñar o entregar mejores oportunidades a nuestro estudiante, independiente de que no trabajemos ese error en particular, sino que podemos generalizar eso al diseño de nuestra instrucción. Entonces, queremos mostrarles un poco de nuestros datos, porque si bien nosotros no estamos en la sala de clase como ustedes todos los días, nos gustaría mucho, pero no lo estamos. Y ustedes están viendo errores en la interacción todo el tiempo, ¿cierto? Nosotros, aunque ustedes no lo crean, estamos en nuestra oficina, pero estamos viendo errores todos los días. Y los vemos en el momento en que analizamos nuestras pruebas. Entonces, lo que nosotros hacemos es mirar un ítem que tiene un comportamiento extraño y pensar por muchas horas, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Entonces, pensamos constantemente en estos temas. Ya, son un tema muy relevante y particularmente relevante en una de nuestras pruebas que desarrolla Aptus, que es la prueba de diagnóstico. Ya, que no sé si la conocen, pero sí, que nosotros llamamos PDD o prueba de diagnóstico. Ya, esta prueba es una prueba bien especial para nosotros, porque tiene un fin formativo. ¿Qué significa eso? Que es una prueba donde lo que nosotros buscamos es entregar información pedagógica bien específica para que el profesor pueda tomar decisiones de reenseñanza o de retroalimentación de manera inmediata. Y como ese es el fin, es una prueba que nos permite, desde el punto de vista del diseño, incluir ciertos ítems con más flexibilidad y que quizás dejaríamos fuera en otro tipo de evaluación. ¿Ya? Entonces, nuestra prueba favorita. Esa es la verdad. Y esta prueba, en el caso de matemática, está construida, y esto es súper importante y se los tengo que explicar para que puedan entender los datos que vienen después. Está construida con una lógica de precursores de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que la prueba evalúa los conocimientos mínimos necesarios que yo debo manejar para aprender lo que se espera en mi nivel. Y entonces, esos conocimientos mínimos necesarios, que pueden ser conceptuales o procedimentales, pueden estar muchos niveles hacia atrás, dado, como ustedes saben, la naturaleza de la asignatura. Entonces, en la prueba, por ejemplo, de diagnóstico de sexto básico, van a encontrar ítems que evalúan aprendizajes esenciales de quinto, de cuarto y hasta de tercero básico, si es que necesitamos ir tan atrás para ver estos precursores. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Para que podamos entender algunos de los resultados que hemos visto y después veamos qué relación tiene esto con los errores. ¿Ya? Lo primero que les quiero mostrar, bueno, hay harta información. Yo sé que a ustedes les gustan los números, pero a los que no nos gustan, vayamos con calma mirando de a poco. ¿Ya? Lo primero que les quiero mostrar en la columna de la izquierda es el porcentaje de logro que se obtiene en cada uno de estos niveles. ¿Ya? Y a la derecha está el puntaje de referencia, que es el puntaje o el logro mínimo que se esperaría como mínimo en esa prueba. ¿Ya? Lo primero que uno ve es que en ningún nivel llegamos al logro mínimo. Eso quiere decir que nuestros niños directamente no están preparados para aprender lo que se espera que aprendan ese año porque no manejan lo previo. ¿Ya? Ah, no. Ya, perfecto. Por ejemplo, voy a tomar sexto básico, un 56% y el porcentaje esperado en básica era 75. Estamos súper lejanos. Y después, por ejemplo, esto aumenta, 47 en segundo medio y el puntaje esperado en esa prueba 70%. Y esto en general es algo que es una mala noticia, ¿cierto? Bueno, dado las características que yo les comenté de esta prueba, nosotros hicimos un doble análisis, un segundo análisis, para poder entender dónde se generaban los problemas. ¿Ya? Y aquí les pido un poquito de paciencia para explicarles qué fue lo que hicimos. ¿Ya? Lo que hicimos fue lo siguiente. Tratamos de tomar o de ver qué pasaba con el logro en aquellos ítems que eran precursores muy iniciales de un contenido o de varios contenidos. Y para eso lo que hicimos fue tomar en cada prueba solo los ítems de los niveles anteriores al nivel previo. Entonces, por ejemplo, en la prueba de séptimo básico, sacamos los ítems de sexto y solamente hicimos análisis con los ítems de quinto, cuarto y tercero, que es lo que está en la fila del medio, donde dice niveles anteriores analizados. Y esto lo hicimos en todas las evaluaciones. Es decir, dejamos fuera los ítems del último nivel, del nivel inmediatamente anterior. ¿Ya? Y lo que aparece resaltado aquí es el porcentaje de logro solo en ese subconjunto de ítems. ¿Ya? Y la mala noticia, después les vamos a dar buenas noticias, pero ahora no, es que ni siquiera en esos ítems, que son los mínimos anteriores de niveles de muy atrás, nuestros estudiantes llegan a acercarse a los puntajes mínimos deseados para esa prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros estudiantes están quedando atrás en niveles muy previos, mucho antes de los niveles inmediatamente anteriores al que estamos trabajando. Y, finalmente, si uno compara el porcentaje de logro en esos subconjunto de ítems con la prueba en general, pasan cosas como la siguiente, que nos llamaron muchísimo la atención. En general, en los primeros niveles, baja un poco el porcentaje de logro cuando yo incluyo los ítems del año anterior, pero es relativamente similar, o no es tan catastrófica la diferencia. Pero miren lo que pasa a partir de la prueba de séptimo. ¿Séptimo? Sí, estoy bien. De sexto y séptimo. Yo, con los ítems previos, tengo 61 y 46% en séptimo y octavo. Perdón, 67 y 61. Y cuando incluyo los ítems del nivel anterior, baja drásticamente a 56 y 57. ¿Qué significa eso? Que a partir de quinto básico, cuando yo incluyo los aprendizajes desde quinto básico, nuestros estudiantes no logran responder esos ítems casi completamente. Y por eso baja tan sustantivamente el porcentaje de la prueba. Eso implica algo que es evidente para ustedes, que es que si yo, por supuesto, no logro los aprendizajes mínimos previos, muy difícilmente voy a poder seguir aprendiendo otros que están en otros niveles. Entonces, esta es un poco la conclusión. Les voy a dar unos segundos para que la lean. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y para ponerle un poco de realidad, digamos, esto que parece como difícil y complejo con los datos, en realidad no es nada más que algo que ustedes ya saben, ¿cierto? Que es que un estudiante, por ejemplo, en quinto básico, que no puede resolver esta resta de fracciones con distinto denominador, en séptimo tampoco va a poder responder esta ecuación. Y ahí probablemente vamos a tener ya dos problemas, que es que no puede operar con esta resta. Y a eso se van a sumar los que tienen problemas en comprender lo que son las ecuaciones. Entonces, es muy importante identificar los errores de nuestros estudiantes y hacer algo con ellos. Porque efectivamente, si no, vamos a dificultar su proceso de aprendizaje posterior. Y entonces, hicimos una mini investigación muy chiquitita en nuestras pruebas para seguir estos errores en algunos niveles que consideramos como que eran muy, muy centrales. Entonces, lo que hicimos fue, en segundo, en tercero, quinto y sexto, y primero y segundo medio, pusimos los mismos ítems en ambas pruebas. ¿Ya? Ítems clones o exactamente iguales. ¿Ya? En algunos casos. Y vimos cómo se comportaban en el nivel más bajo y cómo se comportaban en el nivel más alto. ¿Ya? Y ahí están los resultados. Entonces, la primera columna está en el nivel más bajo. En este caso, en esos ítems, en segundo básico, por ejemplo, tienen un 72% de logro. Y cuando esos ítems están en tercero, tienen un 75%. Y así, 66-72 y 43-56. Y uno ve que hay una disminución de los errores en general. Pero en su mayoría igual tienden a permanecer. ¿Ya? Pero lo que más nos impactó fue el dato que está entre paréntesis, que es la desviación estándar de esos puntajes. ¿Qué significa eso? Cuán homogéneos son los resultados en los distintos niveles. Y la variabilidad de los datos en el segundo año, en el segundo nivel, en el nivel superior o más alto de estos grupos que miramos, aumenta considerablemente. El promedio deja de ser representativo con esa desviación. ¿Qué significa eso? Que tenemos brechas entre los niños enormes. Entonces, no es solo que los niños no puedan aprender lo siguiente, sino que además, en nuestra sala, estamos con estudiantes que entre ellos tienen brechas que solo van a ir aumentando conforme aumenten los niveles. Y entonces, conclusión, hay que abordar los errores cuando aparecen, en el momento que aparecen. La pregunta ahora es, y bueno, se equivocan, no sé sus estudiantes, pero yo me equivoco bastante. Pablo, ¿tú te harías cargo de todos mis errores? No, con suerte de los míos. Pero tal como estábamos todos de acuerdo que los errores eran una oportunidad de aprendizaje, ¿son todos los errores una oportunidad de aprendizaje? ¿Todos ellos nos abren esta puerta al aprendizaje? Veamos qué sucede con dos personas que se equivocan. 23 más 7. Supongamos que quiero medir la capacidad de poder sumar este tipo de adición. Una persona contesta 32. Otra persona contesta 237. Ambos son errores, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia estos dos errores? ¿De qué manera yo podría abrir esta puerta a mejorar este aprendizaje puntual ante estos dos casos que son distintos? Los invito a que conversen con el compañero de la un minuto para que podamos recoger después ciertas impresiones. Efectivamente, cuando yo me encuentro con los estudiantes, pensémoslo en uno, en varios, la mitad del curso marca 32, o me dice que es 32. Yo podría pensar, y tengo que empezar a trabajar, y decir, ¿por qué marcan 32? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué me interesa hacer ese análisis? Porque evidentemente necesito tener un punto de partida para la reenseñanza, para ajustar la planificación, etc. Por otro lado, si la mitad del curso me dice 237, como decía el colega acá, yo sé que hay un error súper específico. Considero que ese signo que está ahí, al medio, era agregar. El problema fue que no lo agregó dependiendo de lo que nosotros esperábamos. Entonces, el punto de partida después es bien distinto. Y además me facilita mucho el trabajo. Si la mitad del curso marca 237, yo ya sé que asocian ese grupo, la adición, con la idea de agregar. Entonces, no tengo que volver a esa idea. Y efectivamente, no todos los errores son una oportunidad de aprendizaje. ¿Vamos a dejar las preguntas para el final? Sí, porque puede que la respondamos durante la presentación. Efectivamente, no todos los errores son una oportunidad de aprendizaje. Y hay que distinguir, entonces, entre estos dos tipos que los ejemplificamos. Hay errores que de verdad no nos dicen mucho. Y ahí hay que ser bien claros en eso. No nos da mucha información con respecto a qué tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajarlo, dónde está en específico. Mientras que hay otros errores que nos dicen claramente que hay un concepto erróneo, un procedimiento erróneo, distintas partes que tienen la resolución de los problemas en matemáticas. Se presentan habitualmente cinco tipos de errores en matemáticas. El primero es que, por lo general, se equivocan en la comprensión de los símbolos, del vocabulario, etc. En otras ocasiones, el error no va por ese lado, sino en la dificultad para organizar información o la representación espacial que están los problemas de geometría, los problemas de datos, etc. Otro tipo de error frecuente amparado en la literatura es que hay manejo parcial o incorrecto de algunos procedimientos, algoritmos, conceptos, definiciones, que son los clásicos cuando no saben o cometen un error y por ese error tienen todo mal, etc. En la multiplicación, en los algoritmos en general, los pasos. También hay errores por asociación incorrecta de conocimientos y, por último, existen errores de aplicación o uso de conceptos que no son relevantes específicamente para la asignatura. ¿Cómo se ven estos ejemplos en la práctica? Por ejemplo, el primero que mencioné que era comprensión de símbolos y vocabulario matemático podría verse como una de estas dos respuestas que ambas son incorrectas. Y nuevamente retomando lo que vimos anteriormente, es bien distinto el punto de partida con respecto a un estudiante, un grupo de estudiantes que marca cinco con respecto a otro grupo de estudiantes que nos dice seis. Evidentemente que el que, para los que son de la asignatura, el que dice seis es porque asocia esa cosita que está ahí en chiquitito arriba con una multiplicación que no es un concepto tan equivocado, pero es parcial. Mientras el que dice cinco tiene que partir un poco más atrás porque asoció con una adición la extra simbología rara que inventamos los matemáticos. Otra manera de ver estos errores es cuando hay un manejo parcial de algún algoritmo, como por ejemplo la persona o el estudiante o el grupo que contesta que 52 más 4 es 92. y el error como lo dice Paz efectivamente es que el procedimiento es el que de alguna manera no ha sido logrado. No está tan perdido este grupo. Tiene un pequeño detalle que hay que mejorar. Entonces yo necesito detectar estos errores Paz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿No? No hay caso. Ahí es donde dentro de la evaluación. El rol de la evaluación para la detección de estos aprendizajes es fundamental porque no cualquier tipo de evaluación me permite recoger estos errores. Por ejemplo, supongamos que necesito medir la capacidad de calcular una adición de números naturales. El objetivo como lo habíamos visto es calcular la suma y yo voy a preguntar con este tipo con este tipo de evaluación ¿cuánto es 24 más 3? Y le voy a decir a cada niño con su pizarra o con una hoja en blanco que me diga la respuesta. En ambos casos se cumple el objetivo de evaluación y estoy midiendo exactamente la misma adición. Supongamos que la mitad del curso marcó la C en ambos casos. Ahora entonces les voy a dar 30 segundos para que analicen de manera individual y alguna persona nos pueda comentar qué es lo que diferencia estas dos preguntas. Usted levantó la mano dígame. La construcción de las respuestas probables los distractores no son errores posibles la primera en la primera todos los resultados me acercan al posible el cabo de las respuestas y no todos los los pasivos cerrar y decidir la primera efectivamente. En la primera forma de preguntar o en la primera construcción me acercan al resultado posible y en la segunda cada una de las opciones que no son correctas da luces sobre errores particulares. preguntas como la segunda son las denominadas preguntas bisagras bisagras porque nos abre la posibilidad cuál es el problema con las preguntas o cuáles son las características primero es que deben permitir una visión rápida de qué dónde está el error son rápidas de responder porque yo no necesito la información rápido no necesito quizás por ejemplo para algunos procedimientos debo buscar la manera más eficiente para recoger esa información pero tienen un gran pero que es el tiempo de construcción ¿por qué tienen un gran pero? básicamente porque yo no es una construcción azarosa yo necesito describir errores posibles y plausibles que cometen los estudiantes habitualmente pero tenemos una ventaja los profesores que están en aula en que saben cuáles son los errores habituales por ejemplo si el objetivo es medir la capacidad de completar ese patrón para cuarto básico esta pregunta salió en la de las que mencionó Paz y los porcentajes que aparecen ahí la clave es C y los porcentajes que aparecen ahí son efectivamente los porcentajes que marcaron los estudiantes del grupo que rindió la prueba llama la atención la opción B que tiene casi la mitad del grupo evaluado y por lo tanto es interesante saber si esto abre una oportunidad de aprendizaje y para saber si esto abre una oportunidad de aprendizaje necesito saber qué es lo que hay detrás de ese error ir un poco más allá porque alguien va a pensar que efectivamente esta secuencia 1, 4, 9, 16 se completa con 23 la mitad del grupo evaluado lo consideró necesariamente el uso de este error pasa por el conocimiento de la pregunta y del error en particular aquí hace referencia si alguien aún no lo descubre el error en ese caso es que considera que la diferencia entre los últimos dos términos se repite en el siguiente probablemente vio muchos ejercicios en los cuales era constante la diferencia entre los términos y se quedó con eso probablemente entonces ¿qué es lo que sigue? ya tengo identificado cuál es el error sé que en este caso en particular ah mira copió la diferencia de los últimos dos no va ¿qué hago con ese error? paz ¿qué hago con ese error? tener paciencia repartir ¿qué hacemos? bueno tenemos que hacer algo ¿cierto? ya estamos todos de acuerdo yo creo que los convencimos con los datos con los ejemplos y ahora lo que queremos ver es ¿qué hacer? ¿ya? y no es que no hagamos nada probablemente todos hacemos cosas y la idea es poder perfeccionar esas cosas que naturalmente estamos haciendo entonces para eso vamos a analizar una situación ¿ya? que naturalmente vamos a representar yo y Pablo Pablo y yo perdón donde yo voy a ser obviamente la estudiante y Pablo va a ser el profesor ¿ya? ok me interesa saber entonces si paz sabe comparar números decimales entonces yo muy creativamente hice esta pregunta paz tú me podrías decir ¿cuál número es mayor? 2,3 o 2,16 bueno no debería decir eso pero esos dos que están ahí pasa concéntrate el 16 el 16 sí el que está ahí 2,16 2,16 no no es 2,16 porque lo que tienes que hacer en este caso es completar con un 0 entonces de esa manera ese 3 que estaba solo ahora es un 30 ¿ok? ok ¿me podrías decir entonces ¿cuál número es mayor ahí? el 90 esta situación que es bastante llevada al límite a propósito para poder ilustrar esto no ocurre no ocurre habitualmente esto no ocurre ¿por qué? porque paz a pesar de que yo corregí el error en la primera equivocación ¿por qué vuelve a cometer el mismo error? los invito a que lo discutan con su con su compañero o compañera de al lado un minuto para que recojamos ciertas impresiones claro entonces no se vio como un todo el problema sino como fue el error puntual efectivamente y está bien demostrado en la literatura que las estrategias de confrontar o sustituir no tienen grandes resultados por el contrario la estrategia en las cuales es el estudiante el que reorganiza o reinfiere o vuelve a hacer un análisis tienen mucho más éxito que las que las de sustitución y confrontación ahora usar estrategias de refinamiento o de reelaboración no es fácil y no es fácil no solo porque obviamente requiere más tiempo más diseño etcétera sino que no es fácil porque operan automáticamente aunque ustedes no lo crean nuestras propias preconcepciones respecto a cómo funciona la corrección en la mente de las personas ¿ya? hay una creencia que no es racional sino es inconsciente implícita ¿cierto? de que y están todos nosotros y que en realidad si uno lo piensa es súper razonable de creer que si alguien te dice en cualquier situación algo que es incorrecto y tú le das una buena explicación la persona va a cambiar de opinión y va a tomar esa explicación eso no ocurre ¿ya? y no ocurre simplemente porque no es la manera en cómo nosotros procesamos la información ¿ya? entonces lo que intentamos esto es una caricatura para explicarles algo que a veces puede ser un poco complejo de una manera más simple ¿qué es lo que está a la base de esta creencia? ¿ya? la creencia es la siguiente lo que suele pasar es algo más parecido tenemos a la profesora intentando explicar un concepto que tiene ciertas características en este caso tiene un color una posición ¿cierto? un tamaño y el estudiante intentando aprender este concepto no desde cero sino como vimos en las tablas de la mañana desde su conocimiento previo ¿ya? el estudiante el estudiante hace sentido a eso desde lo que sabe ¿ya? que es algo bastante distinto a lo que yo quiero que entienda el resultado final es para efectos del externo un error pero en realidad es parte del proceso de aprendizaje ¿cierto? es una idea entre comillas mixta donde hay cosas que son correctas y hay cosas que no y entonces nosotros podemos refinar ese concepto intermedio para que el estudiante se acerque más a llegar a la idea final ¿ya? ¿qué es lo que pasa cuando nosotros solo corregimos o confrontamos la creencia que está a la base es que el estudiante va a cambiar eso amarillo y va a ponerlo azul ¿cierto? más eso no ocurre ¿ya? y lo que ocurre en realidad es algo más parecido a esto lo que muestra las ciencias del aprendizaje es que lo que el estudiante hace es ir tomando estas clarificaciones conceptuales que vienen del profesor a veces de otros pares y empieza a agregarlas a sus esquemas mental y muchas veces haciendo conexiones que son incorrectas y se ha demostrado incluso en el área de la matemática y la ciencia que en un mismo esquema mental pueden convivir ideas que son completamente contrapuestas y esa es la razón por la cual a veces nos desempeñamos correctamente y en otros casos no ¿ya? ¿qué significa eso? ¿que tenemos que dejar de corregir los errores? ¿que no tiene ningún sentido corregir al estudiante? no significa que además de corregirlos que es el piso y clarificar tenemos que acompañar esa estrategia con otras estrategias que ayuden a la segunda parte que es el ordenamiento o la resignificación que tiene que hacer el estudiante después de haber tenido esa experiencia para que lo nuevo que está aprendiendo vuelva a hacer sentido ¿ya? Paz, tengo una duda ¿cómo se vería eso en la práctica? hagámoslo mejor bueno hagámoslo mejor mucho mejor supongamos entonces que volvemos al mismo problema Paz, dime ¿cuál número es mayor? el 16 el 2, 16 2, 16 Paz ¿qué tipo de número estamos comparando? ¿cómo qué tipo de número? los números ¿a qué tipo de número corresponden esos números? a los con coma ¿cómo se llaman los números con coma? son los números decimales son los números decimales ¿tú me puedes decir cuáles son las partes de los números decimales? las que están una parte es la que está antes de la coma la otra parte es la las que están después de la coma ¿y qué te están pidiendo? que compares números decimales ¿no es cierto? sí ¿cómo se comparan números decimales? en general sin mirar eso sin mirar eso tenemos que poner abajo un número sobre el otro y que la coma esté justo alineada así y después rellenamos con ceros y el que da más grande ese es el más grande entonces Paz me dirías cuando tengas que comparar números decimales en una siguiente vez ¿cuál es la parte importante o la parte que no pudiste responder al principio? ¿qué vas a hacer la próxima vez? claro en completar solamente me fijé en el número más grande después de la coma ok muchas gracias Paz bueno en esta situación vamos a intentar ilustrar varios principios que son importantes de considerar y con esto vamos a ir terminando y en realidad son tres que son los principales ¿ya? la primera como consideración que hay que tener es que es el estudiante el que tiene que relaborar el error y no el profesor ¿ya? ¿y qué significa eso? que el estudiante tiene que ser activo al momento de procesar ese error ¿ya? pero activo no es sinónimo de que el estudiante tenga que descubrir su error o deducir su error a menudo eso no ocurre ¿ya? significa que el estudiante tiene que hacer algo con la información que yo le estoy dando ¿y qué significa eso? algo significa pensarla ¿ya? ¿y cómo hago yo que mi estudiante piense en una situación así? de muy diversas maneras yo puedo involucrarlo en el proceso haciéndole preguntas como lo hizo Pablo puedo entregarle el concepto de manera directa y después hacer que lo aplique en otra situación puedo pedir que lo diga con sus propias palabras hay muchas formas ¿cierto? de hacer que el estudiante sea activo pero si el estudiante no hace nada con la información que yo le estoy dando esa clarificación y esa corrección va a tener poco efecto y esa es la razón por la cual esto es una mala noticia es una mala idea cuando corregimos nos quedamos hasta tarde pasamos de largo corrigiendo nuestras pruebas y les ponemos comentarios en la prueba de todas las respuestas y la entregamos con tanto amor la prueba corregía a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes la leen y es como ya fantasía van a cambiar su opinión más no y toda esa noche en vela no va a tener ningún efecto si no les damos tiempo al estudiante de que use ese feedback no va a ocurrir mucho ya el segundo principio porque nos queda un minuto es que el análisis del error tiene que ser explícito un poco lo que nos contaba Marcy en su presentación nosotros tenemos que descomponer el proceso en distintas partes para que el estudiante identifique en qué parte específicamente se equivocó y esa explicación y proceso tiene que ser como dijo acá la profesora no sé nuestra compañera tiene que incluir lo conceptual y lo procedimental si yo solo me quedo en lo procedimental el estudiante finalmente toma esto lo incluye dentro de su estructura y opera entonces yo tengo que volver en el caso del ejemplo al concepto de qué es lo que estoy comparando de que tengo distintas partes de que un número decimal tiene distintos elementos etcétera y el último que es uno de los más polémicos es que muchas veces porque evidentemente hay un solo profesor y muchos estudiantes en la sala trabajamos los errores entre pares ¿ya? y esto ha demostrado que no tiene muchos beneficios para los estudiantes que tienen el error si a veces para los que no lo tienen ¿por qué? porque en estas conversaciones lo que suele ocurrir es que los que saben clarifican el estudiante no sustituye su idea se queda y a veces nos pasa que incluso se refuerzan por aprendizajes mal conceptos mal explicados por otro porque el niño no tiene por qué saber explicarlo perfectamente y generan más confusión y más fortalecimiento de esos elementos ¿ya? ¿significa eso que no vamos a hacer instancias entre pares? no significa que cuando las ponemos en práctica tenemos que tener presente siempre dos cosas la primera que tenemos que asegurarnos de que los estudiantes conocen los conceptos básicos para poder discutir sobre ellos ¿ya? y lo segundo es que la discusión no puede ser espontánea la discusión tiene que estar guiada con estas discusiones productivas ¿cierto? donde los estudiantes saben cómo conversar para tomar lo que tú me dices y yo reelaborar lo que digo ¿ya? en esos casos los pares sí son un gran aporte pero tenemos que asegurarnos de que estén todas estas condiciones entonces a sus muy buenas clarificaciones y explicaciones tenemos que agregarle estos tres elementos para asegurarnos de que en el largo plazo tengamos efectos bueno muchas gracias esperamos que haya sido clara la entrega del contenido y los invitamos a que por favor respondan la encuesta bueno si hay gente no 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 no